La comunidad atlíquense cada vez se ve más interesada en la lectura, por esa razón es cada vez más común ver eventos enfocados en este tipo de actividad, razón por la que dentro del Café Galería Casa Sabina se realizará la actividad denominada Cambalache Literario, en donde el público podrá disfrutar de múltiples actividades. Bueno, el objetivo de esta actividad es reactivar a esos grupos de lectura para que tengan un espacio donde intercambiar ideas, opiniones, un texto. Esta actividad será realizada el próximo domingo 11 de septiembre dentro de las instalaciones de Casa Sabina, ubicada en la calle 3 Sur, número 101, en el centro de Atlixco a las 4 de la tarde, en donde los asistentes podrán encontrar venta, remate, intercambio, subasta y lectura de libros, todo de manera totalmente gratuita. Vamos a tener venta de libros, con la librería Agua Prieta va a venir a apoyarnos en eso, remate de libros, intercambio de libros, pueden traer sus libros, los libros que tengan en su casa, pueden ser usados nuevos, los traemos y aquí podemos hacer un intercambio, va a haber lectura, va a estar Shagad Toledo. Además de eso, también podrán encontrar diferentes sorpresas por parte de los invitados, como venta de cuadernos y álbumes de Raíz de Amate, así como la proyección de una película a cargo de la noche de la calabaza, entre muchas cosas más. Esta actividad tiene como fecha el 11 de septiembre, va iniciando a las 4 de la tarde y esperamos que puedan asistir y ojalá puedan llegar un poquito antes, ya que vamos a tener el cupo un poco limitado aquí en la parte del patio, de la cafetería, bueno, esa es la hora y la fecha. Finalmente, se le invita a la población a participar dentro de esta actividad y así adquirir nuevos libros para leer, así como difundir esta información para que llegue a más personas interesadas en fomentar la lectura dentro de nuestro municipio. Una diseñadora aquí, original de Atlixco, que trae una empresa de Raíz de Amate, y pues nos va a traer encodernación artesanal, va a traer a la venta algunas de sus obras que está realizando, pues bueno, las esperamos para que puedan comprar, intercambiar, hacer alguna lectura por ahí, ese día.